¡Suscríbete al canal! ¡Sí, se acabó! Inclusive, miren nada más, aquí mi cómplice, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bien, Elmer. ¡Elmer! Oye, Elmer, de Goya Goods. Miren, fresquecitos, literal, ¿eh? Están bien fresquecitos. Los de los Andes. Fíjense que Goya une al mundo a través de la gastronomía y de sus productos. Pues normalmente los peruanos usan esto, lo hacen, es como, hacen un tipo de salsa. Que es el ají amarillo, que también lo vende Goya ya en la botellita. Ahí viene la yuca, vean, así llega. ¡Directo viene! Lo vamos a guardar aquí para que cuando usted llegue, lo pueda encontrar. Hasta empanaditas Goya aquí tenemos. Y todos los sabores y sazones, mmm, con Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Yerni Fai, cómplice! ¿Ya lo hicimos? Sí.